Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo en el que te voy a mostrar cómo tengo configurado la parte de la corrección ortográfica y la parte de la creación de plantillas. Actualmente la parte de corrección ortográfica solamente la estoy aplicando a los archivos Markdown porque básicamente, como ya te he comentado en alguna ocasión, utilizo Markdown para preparar tanto las notas de los vídeos como las notas de los podcasts como los artículos de atareado.es todo esto lo hago utilizando Markdown, bueno, utilizando NeoBeam junto a Markdown. Utilizo esa pareja fantástica. Ahora bien, evidentemente uno de los problemas que tenía inicialmente cuando empecé a trabajar con Markdown y con NeoBeam es la corrección ortográfica. Es inevitable, es inevitable que se nos pasen acentos, que se nos pasen determinadas faltas ortográficas y conviene, es muy conveniente tener un corrector ortográfico. Así que uno de los primeros pasos que hago siempre cuando instalo Beam o NeoBeam es instalar el corrector ortográfico. Y esto para mí es esencial. Así que en este vídeo te voy a mostrar primero cómo instalar el corrector ortográfico, pero no solamente esto. Otra de las cosas que suelo hacer habitualmente es utilizar plantillas. Por ejemplo, a la hora de hacer o de escribir un script, para lo que sea, normalmente lo que tengo es un encabezado donde viene a definir la línea de ejecución, el X-Bang, que se suele decir, y luego normalmente añado la licencia. En función de que sea Python, en función de que sea un script en BAS, todo esto lo hago habitualmente. Pero claro, hacer esto cada vez es algo realmente tedioso, con lo cual normalmente lo obvio, normalmente lo evito, y lo evito utilizando las plantillas. Así que en este vídeo te voy a enseñar cómo tengo yo configurado tanto la corrección ortográfica, tanto la parte de plantillas. En ambos casos lo tengo configurado utilizando NeoBeam con Lua, como lenguaje de scripting para la configuración de NeoBeam. No, básicamente ya no utilizo Bima script. Así que nada, te voy a mostrar cómo lo tengo yo. Y creo que te lo voy a mostrar en mi propio equipo. Vamos a irnos a cdconfig NeoBeam, vale. Y vamos a irnos a, aquí a Lua Settings, perfecto. Y en Lua Settings, lo que quiero es que veas esta parte de aquí, básicamente, que es la ejecución del autogroup para la parte de la corrección ortográfica en Mardown, no me salía. En esta lo que defino es que va a utilizar como lenguaje el español y para todos los archivos que sean, pues, Mardown. Vale, esto sería el primer paso. Pero no solamente esto, sino que ahora me voy a salir y te voy a mostrar que aquí tengo un directorio que se llama spell y en este directorio tengo todos los archivos necesarios. Estos archivos los puedes, por supuesto, descargar desde el repositorio de atareado.es, de github de atareado.es. Y ahí encontrarás todos estos archivos. A ver, perfecto. Esto es la parte de, como te digo, de la parte de las, de la corrección ortográfica, que para mí es fundamental, evidentemente. Este, además, se va actualizando poco a poco porque conforme voy añadiendo, pues, determinadas cuestiones, pues, se van añadiendo. Bueno, no sé si se añaden aquí, la verdad. Vale. Esto es una parte. Y luego la otra parte que te quería mostrar es la parte de los templates, de las plantillas. Vamos a ir a la parte de las plantillas que está aquí abajo. La parte de las plantillas es un poquito más molonga. Aquí es donde está. La parte de las plantillas donde, además, tengo definidas algunas cosas interesantes, como es, por un lado, mi nombre, y por otro lado, estas variables. ¿Qué es todo esto? Bueno, pues, básicamente, esto lo que hago es utilizarlo para reemplazar algo. Entonces, cuando yo intento abrir un nuevo archivo que se llamará con el nombre de la, ¿cómo se llama? Del lenguaje de programación, seguido por TPL, lo que va a hacer es reemplazar este tipo de cosas. Va a reemplazar la fecha, va a reemplazar el nombre, que es este de aquí, y va a reemplazar, no sé si reemplaza alguna cosa más. Vamos a irnos a este directorio para que veas que está en templates, cd-templates, y aquí actualmente tengo dos. Vamos a abrir el de Python. Si te das cuenta, aquí es lo que yo te estaba diciendo. Tienes year y name. Lo que va a hacer es reemplazar estos dos, pues, por el año y por el nombre. Y aquí toda la parte del Sibank, toda la parte, la llamada del Python 3, y la parte de la codificación ya la tengo preparada. Con lo cual, todo esto me lo ahorro rápidamente. Y de la misma manera, también tenemos, o también tengo yo aquí, es el sh.tpl. Y de la misma manera. Aquí tengo el Sibank y la parte del nombre y el reemplazo. Podría tener más reemplazos. Por ejemplo, vamos, bueno, estos son básicamente Python. Si ponemos aquí uno que se llame, vamos a copiar cprs.tpl, perdón, rs, voy a copiar el de Python, en uno para rast. Y vamos a editar rast. Y aquí vamos a poner otra cosa que, para reemplazar. Cosa. No me voy a calentar mucho la cabeza. Y ahora lo que vamos a hacer es editar de nuevo el Python, el Python, la configuración, que era en lua settings. Y lo que vamos a hacer aquí es, en vez de poner name, vamos a poner cosa. Y le vamos a poner, que cosa lo reemplace por, pues, lo va a reemplazar por otra cosa. ¿Vale? Pues, ya está. Entonces, ahora si yo abro un nuevo, creo un nuevo archivo, que puede ser cosa. O sea, vamos a ver, bim, cosa.rs, como no existe, me inserta directamente la plantilla, inserta directamente el nombre y el año, y además añade esto. Bueno, aquí está dando todo tipo de errores, porque básicamente esto no es rast, con lo cual esto no vale. Pero es simplemente para que te hagas una idea de la potencia que tiene esto. Quiero decir que, ya has visto que, al final, hay que hacer muy pocos reemplazos. Con muy poco trabajo, he hecho mi propia plantilla, ctemplates. Voy a borrar rs para que no, no tener problemas, y ahora me voy a ir a los templates otra vez, cd punto a punto, bim, lua, settings, y voy a quitar la guarrería esa que he puesto aquí, la de cosa. Y ya está. Esta parte de aquí lo que me permite es reemplazar por más cosas. ¿Vale? Pero esto ya es para más, para más premio. Pero bueno, con estos dos ya tienes bastante marcha, porque como has visto, simplemente es crear un directorio que se llame templates, y dentro de ese directorio de templates poner, o ir poniendo todos los que tú quieras, y simplemente con este tipo de operaciones puedes realizar todos los reemplazos que consideres. Y esto es un poco lo que te quería contar, quería que vieras lo sencillo que es hacer esto, y poco más. En el siguiente vídeo lo que voy a hacer es mostrarte cómo utilizar Packer, cómo utilizar esta herramienta para empaquetado, bueno, para empaquetado, para instalar complementos. Actualmente Packer es la que estoy utilizando para toda la parte de complementos de lua, bueno, de complementos de bim con lua. Y la verdad es que funciona muy bien, es muy sencillito, y es fantástico. Por lo menos eso es lo que me parece a mí. Y poco más. Esto es lo que te quería mostrar, y nada, nos vemos en un siguiente vídeo de configuración de NeoBeam. Hasta luego.